Con base en una investigación que llevamos más de seis meses haciendo y respaldados en una denuncia presentada por el abogado Abelardo de las Pliella, pues les vamos a revelar una serie de perlas. 1. Daniel Quintero presuntamente parceló la empresa Afinia, filial de empresas públicas de Medellín en la costa atlanta y le vendió el 30% a un grupo económico venezolano quien públicamente dice ser el dueño de la Secretaría de Educación y 2. A un afamado politiquero conocido como William Ortega, excandidato a la alcaldía de Bello por firmas y quien fue representante a la Cámara de Cambio Radical entre el año 2002 y 2006 y le vendió el 70% de la franquicia de Afinia. Segunda perla, aparentemente Daniel Quintero vendió las empresas públicas de Medellín y esto sale a la luz cuando el gerente general de empresas públicas de Medellín, Jorge Carrillo, nombra como gerente general de Afinia al abogado Javier Lastra por recomendación de nada más y nada menos de el señor Emilio Tapia. Sí, Emilio Tapia. El mismo del escándalo de centros poblados, el rey de la corrupción en Colombia en el siglo XXI. Resulta que Emilio Tapia fue quien le ordenó a Jorge Carrillo nombrar a Javier Lastra como gerente general de Afinia por solicitud del señor William Ortega y de su hijo, porque es su hijo quien hace el contacto y pide que le recomienden a alguna persona para este cargo. Y la tercera perla y la más delicada, Daniel Quintero, aparentemente le vendió a William Ortega por un valor de 8 millones de dólares la franquicia de Afinia. Y junto a este, el señor Javier Lastra y sus colaboradores llamados Luis Felipe Salazar, Henry García, se encargan de ir presuntamente a cobrarle presuntamente a los contratistas un 6% que es distribuido, el 5% para William Ortega y el 1% para el señor Javier Lastra, quien reparte a su vez lo que le corresponde a estos tres personajes. Esto no lo estoy diciendo yo. Existe una denuncia. Válido el artículo de opinión del periodista Aurelio Suárez, quien en su columna de opinión del 3 de septiembre de 2022 pregunta ¿Las pérdidas son negocio? ¿Por qué? Porque a los usuarios de la costa les cargaron 6.4 billones de pesos para la inversión en infraestructura. ¿Y dónde queda la inversión hecha por las empresas públicas de Medellín? ¿O será que es que es tan grande el negocio que son los usuarios finalmente los que les toca pagar todo este presunto carrusel de contratación? Señores Fiscalía, en sus manos está la verdad, en sus manos está la justicia. Medellín y Colombia merecen justicia. Necesitamos estar más unidos que nunca. No importa el partido político, no importa el tamaño de la empresa que tenga, no importa el tamaño de amor por esta ciudad, porque necesitamos volver a lo esencial, recuperar nuestras calles, los parques, los semáforos, recuperar todo lo que hemos construido. Necesitamos un alcalde grande que siente en la mesa a todos los sectores políticos, empresariales, un alcalde que convoque y no que divida. Así que en octubre vamos a recuperar a Medellín y vamos a cuidar a Antioquia, presidente. El gobierno corrupto de Daniel Quintero en Medellín ha cruzado ya todos los límites éticos. Miren, sus víctimas ahora son los niños más vulnerables de la ciudad. Lo más sagrado, lo innegociable. Miren, este señor ya se metió con lo que nadie se puede meter, con los niños y las niñas más vulnerables. Buen Comienzo, que es un programa que se creó en el 2004 en Medellín y que a través de diversas administraciones se había mantenido. Por ejemplo, en nuestra alcaldía invertimos más de 578 mil millones de pesos de forma efectiva y transparente. Alcanzamos logros como la tasa de cobertura más alta en la historia del programa. La recibimos en 69.2% del gobierno anterior y la entregamos en 82%, es decir, 82.650 niños y niñas atendidas integralmente. Además, aumentamos en 20 días el número de días de atención y entregamos la primera evaluación de resultados del programa realizado por la Universidad de Antioquia, que arrojó como conclusión que los niños y niñas que pasan por buen comienzo tienen una menor probabilidad de desertar del sistema escolar, pero además de tener menos embarazos en adolescentes que los niños que no hacen parte del programa. Dolorosamente y debido a los malos manejos de Quintero y de su gente, hoy tenemos la desnutrición crónica en menores de seis años más alta en los últimos ocho años, pasando de 7.4% en 2019 al 7.8% en 2021, según cifras de Medellín como vamos. Además, se ha deteriorado la calidad en la atención teniendo una disminución del 20% en el 2021 del número de semanas de atención e incluso en este mismo año por primera vez en la historia del programa hubo demoras en el inicio de actividades en todas las modalidades según datos también de Medellín como vamos. Hago un llamado a la Fiscalía General de la Nación, a la Procuraduría, a la Contraloría a poner los ojos en Medellín. Si se metieron con la alimentación de nuestros niños, ¿qué más podemos esperar? Ahí está ya el hilo para que simplemente se jale y se demuestre ese costal de corrupción que hoy caracteriza este gobierno. Lamentable. Y miraremos qué pasa ya con las denuncias y con la imputación de cargos a la Secretaría de Educación de la actual Administración justamente porque están imputados presuntamente por actos de corrupción en temas de alimentación escolar y de temas del programa Buen Comienzo de Nuestros Niños. Ya veremos, pero estaremos muy atentos. Presidente, gracias. Estos actos los necesitábamos nosotros y vamos a seguir caminando esta ciudad. Aquí hay una cosa clara. El debate es ético. Aquí no se trata siquiera de partidos políticos. Aquí están los que se roban la ciudad al otro lado y al otro lado. Están aquí detrás de nosotros y estamos los que queremos proteger esta ciudad. Cuidado con cada acto que hagamos en los barrios de Medellín. No despedemos la base popular. No pensemos que estamos limitados a unos cuantos amigos que nos vemos las caras muy seguidos. La tarea es más precisa, más larga, más de largo aliento, más organizada y con un discurso muy claro, presidente y queridos amigos todos. Vamos a arrebatarle de las garras de la corrupción nuestra apreciada y querida ciudad de Medellín. Muchas gracias a todos y que sigamos para adelante.